Pero no solo hubo rezos y plegarias, muchas personas aprovecharon el feriado por el Día de la Virgen de las Mercedes para recrearse en las cálidas aguas de la playa de Boca Chica. Jack Miminaya nos cuenta. Mientras unos tomaban el sol, otros se daban un chapuzón en las cristalinas aguas de la popular playa de Boca Chica. Bueno, necesitamos un tiempo de respiro y compartir en familia todo. Los visitantes dicen que salieron a votar el golpe para escapar de la dura situación económica del país, al tiempo que aseguran estar al día con sus vacunas del COVID-19. Casi la gran mayoría de todas las personas que están aquí en Boca Chica han traído su comida, porque en los restaurantes que están aquí ahora mismo la cosa es muy difícil. Lo normal que traemos en la playa es de espagueti y morro de guandule. Este no se queda. Uno con su vacuna y su cosa, ¿tú me entiendes? Uno puede salir un poco más, claro, cuidándose. Pese al gran flujo de bañistas que hubo en la playa de Boca Chica, al recorrer diversos puntos de comida, los comerciantes se quejaron porque solo alcanzaron a vender algunos yaniqueques y pescados. Yo tengo 46 años en esta esquina del Hotel La Maca y esto está frío completo. Aceito lo estoy pagando a 80 la libra. Harina de trigo pagándole a 25, todo caro. No como antes, pero se está picando algo. Porque la escuela está abierta, la gente está guardando los cuartos para que los muchachos iban a la escuela a día. El mismo panorama difícil y desolador lo vivieron los encargados de los puestos de alquiler de lanchas, quienes además piden la reactivación de los jet ski. Hay un poco de restricciones, por lo menos con los jet ski, que nosotros buscábamos el modo de vivir. El tiempo que yo tengo en la playa es llevándolos turistas a que alquilen jet ski para buscarme mi vida, que por favor se solucione eso. Y los vamos a luchar para conseguir dinero. ¡Ay, dinero! Yacmi Minaya, CTN ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!